...de atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar, toma forma de canción Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará Sin yo querer, por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Sin serán, en el ordenón, que regreso como vivir Era la música del fondo De lo mucho que he sentido de mi son Mi viejo son Tiene la clave de cualquier, de cualquier generación Tiene el alma de mi En el ordenón, en las manos del concierto Y en los pies del bailaor yo viviré Ahí estaré Mientras pase una compasa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré La 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 Gracias por ver el video